Hace algunas semanas el ex procurador general de la República, Jan Alain, fue de tendencia porque sabemos que está en prisión domiciliaria, ¿verdad? Entonces, según él, ha sufrido mucho y no ha podido trabajar o no podía trabajar en ese momento, que su familia no tenía que comer, en fin, ¿no? Todo ese tipo de guiones telenoveleros que la gente a veces se la cree, pero bueno, entonces, fue tendencia porque anunció que iba a ser un postcat, todo lo relacionado al derecho y todo lo que ha manejado desde que él es profesor de esa disciplina. Pues yo creo que el expresidente Leónel Fernández Reina le impactó tanto esa noticia, le gustó tanto que ahora va a ser lo propio, va a ser lo mismo. El primer político, digamos, o el primer expresidente, que se decide a abrir un postcat. ¿Y cómo se va a llamar ese postcat? El rugido de León. Un eslogan que yo creo se ha formado propiamente en la misma sociedad dominicana, ¿no? Y de ahí, en la coletilla, pues su hijo Simba, ¿no? Haciendo alusión a la famosa película El Rey León. Este podcast que a mí me llamó mucho la atención, primero porque entré al canal de YouTube del expresidente donde se supone que va a empezar a partir del 7 de febrero a subir estos podcasts. Yo me imaginé que el señor al tener en su partido político la fuerza del pueblo, según él, dos millones de inscritos, según él, dos millones de personas están inscritas en la fuerza del pueblo, su partido, yo me imaginé que su canal por lo menos iba a tener 500 mil. Por lo menos, digo yo, va haciendo la analogía de sus inscritos. Y no, tiene 51 mil suscriptores su canal donde se va a subir este podcast. Ayer lanzan esta promoción o este promo para dar a conocer el canal donde dice que va a haber invitados especiales para analizar los temas que tienen que ver con la prosperidad del pueblo dominicano. De hecho, dijo, no es un podcast, es un puente al desarrollo de la República Dominicana. Yo dije, bueno, va a tener por lo menos 100 mil views, por lo menos, porque según el señor, tiene dos millones de personas que lo siguen, que lo son fieles. Y pues resulta que a las 12 horas, tomando un parámetro más o menos después de que lanza el spot, solamente tiene 1.200 views esa promo. Entonces, aquí eso a mí me ratifica lo que yo siempre dije. Él no tiene dos millones de inscritos en la fuerza del pueblo. Él no tiene esos números que han estado diciendo las encuestas que él tiene. ¿Cómo se llama el canal para buscarlo ahora? No, el canal de él es Lionel Fernández. Pero ese es su canal, que ahí subió el promo de su nuevo podcast, que ahí los va a empezar a subir. O sea, él no va a crear otro canal, los va a subir dentro de su propio canal. En este canal es que tiene 50 mil. Tiene 51 mil, 51 mil, 200 suscriptores, si no me mal me equivoco, 51 mil y pico. Y les digo que hasta el día de ayer a las 12 horas, pues solamente tenía 1.200 views. Creo que ahora ha subido a 2.800, casi 24 horas después. Pero aquí, insisto, lo interesante para mí son esos números. Más allá de lo que el señor pueda hablar, más allá de que empiece a invitar a intelectuales y a políticos y a gente que tiene mucho que ver con las nuevas propuestas para la República Dominicana y demás, me llama mucho la atención cómo sus propios números, sin que él se lo propusiera, me ratifican que esa fuerza del pueblo no llega ni a 500 mil inscritos. Pero mire, ¿verdad? No llega ni a 500 mil, fácilmente. No tiene el porcentaje que él dice que tiene, según él en sus últimas encuestas, que él tiene el 37, el 37 o 38 por ciento. Para mí no tiene ni 27, precisamente por los números que les estoy dando, porque eso va a ser una buena, un buen parámetro, esos view, esos suscriptores, que va a tener su podcast, porque él pretende llegarle a cuatro millones de dominicanos, que bien los identificó, porque son esos cuatro millones de jóvenes que ven este tipo de programas o que están, digamos, inmersos en los youtubers y demás, para poder convencerlos y puedan votar por él. No sé tener ahora un nuevo youtuber. Creo que vamos a tener que competir fuertemente con él. Estoy viendo el canal de Leonel Fernández, 51 mil, no ha crecido todavía nada. Y los videos que tiene, mira, aquí tiene un video, 99 vistas, el otro tiene 44 vistas. Mira, este tiene 2.600 vistas. El otro tiene 300 vistas. Oye, está fuerte eso. Está quedando como en evidencia aquí. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Ahora, lo que a mí sí me llama la atención es que esta estrategia de Leonel Fernández para burlar la ley, ¿eh? La ley electoral de publicidad en tiempos de campaña y todo eso, porque evidentemente eso va a ser para hacer campaña. Ahí lo vamos a ver con un video diario, haciendo campaña. Pero claro que sí. Pero así está el PRM también, igualito. Diferentes funcionarios tienen programas, podcasts, así mismo. Funcionarios, pero estamos hablando del candidato. No tiene uno. Pero es el candidato a la presidencia. Sí, que es el primero. Que va a estar todo el día ahí. Sí. En YouTube. Sí, sí, sí. Pero de qué preocuparnos si nadie lo ve. Ahí está la prueba. Bueno, el presidente de la República tiene su semanal toda la semana. Claro, él tiene su promoción. Pero ahí sí lo ven. Ahí sí lo ven, porque acuérdate que ahí están todos los medios de la República Dominicana. Es el presidente, men. Y es el presidente. Es el presidente, men. Una competencia de leal. Y están todos los medios. Y el presidente va en paseo tablado con los periodistas. ¿Tú no viste lo que le preguntan? Uno de los gestos voladores no identificados. Yo es por lo que le preguntaron. Uno de la vega. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal la Fuerza Armada, si sabes, del habitamiento de OVNI? Eso es que están, men. Eso es que están, loco. Pero tomando en cuenta la personalidad y la forma de ser y de expresarse del expresidente Leonel, ¿tú crees que llame la atención ese postcat? Digo, me llama primero la atención de que nada más tiene 51 mil suscriptores. Eso yo no lo entiendo, de verdad. Una persona, una persona, insisto, güey, que afirma y además se condecora diciendo que un partido nuevo y vaina y de lo que tú quieras y ya somos dos millones. Y vamos a ganar las presidenciales con tres millones, porque hay que buscar un millón. Ahora dice que va a buscar cuatro millones de votos con esos cuatro personas que pretende seducir, con esos cuatro millones de personas que pretende seducir a través de su canal. ¿O es un millón o son cuatro? No, Leonel lo que demuestra ahí que tiene un núcleo duro de votantes muy reducido, muy fiel, que no ha crecido. Eso es lo que tiene el presidente Fernández. Yo creo que muchas veces se confunden los políticos con los momentos en que se viven. ¿Tú te acuerdas para las primarias del año 2019? Para el año 2019, la primaria, Leonel Fernández, ¿cuánto sacó? Como un millón de votos, para la primaria del PLD. Pero eran abiertas. Eran abiertas. Con más razón. Y mucha gente votó a favor de Leonel Fernández para joder a Danilo. No era ni siquiera Gonzalo. Pero es que ya venía el acuerdo, ya venían el acuerdo de Abinadir y Leonel desde ahí. Préstame voto ahora y yo te voy a votar un voto después. Pero al haber sido abiertas, tenía que haber sacado mucho más votos. Claro, sacó muchísimo, Charro. Es lo que te estoy diciendo. Sacó casi un millón de votos. Pero óyeme, sacó un millón de votos casi. Y en las elecciones generales, sacó 300 mil. Entonces, lo que te estoy diciendo, que él cree, de repente quizá cree que tiene ese caudal de votos. Y no. No, no lo tiene. Tiene que hacer creer, mejor dicho, tiene que hacer creer que tiene eso. No, yo creo que se lo creen, men. Yo creo que ya llegan a un nivel estos tigres que tienen que creerse la mentira. Bueno, recuerden, ¿saben ustedes? Bueno, quizá así para transmitirla igual. Tiene que ser la mentira. Para transmitirla igual. Porque tú mentís, tú tienes que, o sea, tienes que creértela ya. Pero estamos claros de que el mayor capitalizador de todos los errores de este gobierno está siendo Leonel Fernández. Y eso se traduce en votos. Porque es que aquí no hay opción. Aquí no hay opción. O sea, o votas por este, o votas por este. Y si este que está en el gobierno y se quiere elegir cometiendo tantos errores y tantas vainas, evidentemente esos votos se van a traducir al contrincante. Que en este sentido creemos que es Leonel Fernández quien está en segundo lugar. Porque Abel, imagínate. Abel no prende. Y si está en segundo lugar no está con 37. Yo dudo muchísimo eso. Para mí, Leonel no pasa de 26. Abel no pasa de 16, 17. Precisamente por esto. Ah, pero Abel entonces está sobre los 50, según tú. Para mí sí. Para mí sí. O quizá en los 50. 49, 48. Yo siento. Y además son 22 partidos aliados a él. Además, más los recursos del Estado, más todo lo que implica ser presidente. Pero bueno, pues ahí está el canal de León, el rugido de León. Vamos a darle seguimiento. Yo me voy a dar a la tarea de a partir del 7 de febrero. Ver qué es lo que sube para ver cómo va marcando sus números. Y si la quinta pata va a tener que temblar al lado de ese post. Que le cobre royalty a Milley, Leonel. Ah. Por jugarle el peluca. El peluca. El avatar de León, sí. Bueno, señores. Recuerden, somos la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, el charro bachatero. Déjenle like, por favor, para que podamos seguir llegando a más personas. Gracias a todos los que se han suscrito. Recuerden compartirlo y todo eso. Nos vemos.